Vamos a presentar esta charla performática titulada Total Interferencia, Ciencia y Música con Sebastián Furman y Diego Golombek. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Mejor para juntar Arte, Ciencia y Tecnología que hablar de la Ciencia y de la Música y para eso me acompaña el Maestro Sebastián Furman. Muchas gracias, querido. Gracias por el aplauso. Sí, vamos a tener una charla muy interesante y a compartir y a hacer algunos experimentos con ustedes también así que esperamos que estén atentes y ahí bien despiertos. Porque la Música es parte de la Ciencia y la Ciencia se hace con experimentos y así nomás vamos a empezar con el primer experimento. Seba va a tocar acordes. Acordes son muchas notas juntas. Y después les vamos a pedir a ustedes que reconozcan qué hay adentro de ese acorde. ¿Se entiende? Acordes y reconocer qué hay adentro. Así que empezamos. ¿Escucharon todos? ¿Se animan a reconocer las notas individuales que había en ese acorde? Ahora sí, Seba toca de a una nota y ustedes pueden decir estaba o no estaba. ¿Se entiende? Vamos a intentar. A ver. A una de más el acorde entero, así lo tienen presente. A ver. Ahí dicen no. ¿Dicen no? Con mucha firmeza lo dicen aparte. ¿Todos de acuerdo en que no estaba? A ver. No estaba. Mirá qué bien. Mirá vos. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Dale. Ahí está el acorde. Ahí está la nota. Sí, todo. Es un público muy afinado, claramente. Muy afinado. Sí, sí, sí. A ver, voy a hacer un poquito más extremo. Están diciendo, no, no me jodas. Claramente no, ¿no? Eso es notable, ¿no? Porque realmente, como hay algunas notas que son dudosas y otras que hay una certeza absoluta que no coincida. Hay algo armónico, por más que no sepamos nada de música ni cómo definirlo, pero hay algo que no armoniza con el resto. Claro, claro. ¿Cómo puede ser que ustedes sepan cuáles son las notas individuales? A ver, ustedes escuchan una canción cualquiera, escuchan acordes. ¿Qué escucha el cerebro cuando escuchan acordes? Cuando Seba tocó algo, ¿cómo sabe el cerebro cuáles son las notas que estaban dando vuelta? Esa es una explicación neurocientífica. Imagínense que tienen un xilofón enrollado adentro de la oreja. ¿Sí? Se imaginan un xilofón, un coso así, ¿sí? Una parte más larga, una parte más finita. Y lo tienen enrollado en la oreja. Cuando suenan muchas notas, algunas notas van a resonar en la parte más grave, más larga del xilofón, y otras van a resonar en la parte más aguda, ¿sí? La parte más finita, más chiquitita del xilofón. Eso. Entonces, ese acorde, el oído, lo divide en notas. ¿Sí? Se llama análisis de Fourier. Eso, para los que quieran algo más técnico. Vos escuchás un acorde de muchas notas, pero al cerebro le llega cada una de las notas por separado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué escuchás un acorde? Porque el cerebro lo junta de nuevo. Hace la síntesis de todas esas notas. Entonces, acorde. Me llega a los dos oídos. El oído lo separa en todas las notas. El oído está haciendo eso, está haciendo cebo ahora. Llega al cerebro, a la corteza auditiva, está por acá. Y la corteza auditiva lo junta de nuevo y nos dice, es un acorde. Pero además, en este experimento, Sebastián hizo algo más. Les tocó una nota que no sonaba bien. ¿Por qué? ¿Por qué no suena bien? ¿Por qué nos damos cuenta de que algo está desafinado? ¿O esta nota no corresponde a este acorde? La respuesta es muy sencilla, es muy científica. Hay generaciones de científicos y científicas que han estudiado este problema de ¿por qué algo suena bien o suena mal en el cerebro? Las respuestas son dos palabras, muy sencillas. Ni idea. Tomá. No sabemos por qué hay melodías que nos suenan adecuadas y otras que no. Sabemos que es cultural. Claro, es heredado de alguna manera. Es heredado de alguna manera porque las cosas que a nosotros nos pueden sonar bien, a otra cultura no y viceversa. Sí. Hablando de sonido, les voy a pedir que me bajen un poquito este mic porque estoy como muy arriba acá. Ahí va. Por ahí escuchás algo de música oriental y para tu oído suena raro y viceversa. Porque además de lo que pasa en el cerebro, pasa la cultura. Es interesante, hay un ejemplo muy bueno de la música oriental y occidental, digamos, a Puna, que son los acordes dominantes, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, el acorde este que empieza Twist and Shout, ¿no? Que todos conozcamos. Hay tensión ahí, ¿no es cierto? Todos sabemos que va a venir algo. No podemos terminar ahí. Y de pronto termina y bueno, nos quedamos con la nada. Sin embargo, ese mismo acorde, esa misma armonía, en la música oriental se usa de un modo de cierta estabilidad, de quietud, y es el mismo acorde. Ahí ya no hay tensión, ¿no es cierto? Ahí estamos bien, estamos en una especie de clima mesético, se podría decir. Sin embargo, es lo mismo que estaba pasando antes, ¿no? Y la música académica occidental nos indica que este acorde resuelve acá. Mirá. Y si yo lo hago muchas veces, entramos otra vez en ese lenguaje y decimos, ah, sí, ok, es tenso este acorde, porque nos lleva ahí, ¿no? Es muy interesante eso, porque son las mismas notas, es lo mismo todo, y sin embargo se percibe como algo muy tenso, muy relajado, digamos. Y además pasaste de John a George en un segundo, ¿no? Sí, John a George en un segundo. Esto que está contando Sebastián es una de las grandes preguntas de la ciencia y de la biología. ¿Qué traemos de fábrica y qué aprendemos con eso? O sea, lo que es biología, lo que es naturaleza y lo que es ambiente. Y la música es un tremendo ejemplo para esas cosas. Obviamente traemos música de fábrica. Vos le pones a un bebé algo que, comillas, suena bien y presta atención. Le pones a un bebé algo que alguna de las notas, es una de las que tocaba Seba recién, y suena mal, y se pone ahí nervioso, porque hay algo que traemos de fábrica que dice, esto está bien, esto está mal, y no sabemos exactamente qué es. Sumado a eso de traemos de fábrica, le agregamos la cultura. ¿Por qué todo lo que aprendiste durante tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, te suena bien? Porque esa es tu cultura, ese es tu ambiente. Y para alguien que nació en otra cultura, se crió en otra cultura, otras cosas le van a sonar bien. Esa es una de las grandes preguntas, naturaleza o cultura, y en la música están recontra presentes. Así que la próxima vez que alguien les diga, ¿estás desafinando? No. Depende para quién, es la respuesta, ¿no? Depende de qué cultura lo mires. Entonces, hablando de desafinar y antes de pasar al próximo experimento, pregunta, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan, cantan en la ducha? Uno, dos, poco. A ver, reformulo la pregunta, ¿cuántos de ustedes se bañan? No tantos, ¿eh? No muchos. Bueno, asumiendo que se bañaran, algo muy recomendable por la ciencia, les cuento. ¿Les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien cantar en la ducha? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta en la ducha? ¿Vos, Seba, cantás en la ducha? Sí, canto muchísimo. Canto en todos lados yo, pero en la ducha no vale tanto. No sos el mejor ejemplo en ese caso. ¿Por qué cantan en la ducha? ¿Alguna hipótesis? Nos relajamos, dicen acá. Te podés relajar en cualquier lado. Te podés relajar en la cama, en el balcón, en la cocina, en el patio, y no cantás. Pero en el baño sí. Por ahí sí cantás en otros lados. Pero en el baño la gente especialmente canta. ¿Por qué? La sonorización del baño. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero eso vos no lo sabés. No sé, no tengo muestra, no tengo mestreo. Básicamente, en la ducha, todos somos Gardel. Todos somos María Calas. Todos nos escuchamos mejor. ¿Por qué? Porque suena distinto. ¿Por qué suena distinto el baño? ¿Qué tiene de distinto el baño en general con respecto a otros cuartos de la casa? ¿Qué tiene? Es más chiquito. ¿Y qué más tiene? ¿Qué tiene? Tiene eco, pero ¿por qué? O sea, un armario también tiene eco. Porque no tiene nada, dice. Ah, no tiene nada. No tiene sábanas. Bueno, no tiene materiales que absorban el sonido. Esa. ¿Qué hay en la pared del baño diferente a la mayoría de la casa? No tenés ladrillos, madera, chapa. ¿Qué tenés? Azulejos, cerámicos. Y si le cantás un azulejo, devuelve. Empieza a dar vueltas la nota. Y además reverberan, suenan más fuerte las notas más graves. Por lo tanto, si vos la pifías, si calás en el baño, y estás... Se promedia con todo el resto. Ponen a ver que todos nosotros somos un coro, ¿sí? Que dirige Sebastián. Y hay dos que cantan como el orto. ¿Sí? No queremos saber. Si cantamos todos juntos, ¿vamos a escuchar a esos dos? ¿La vamos a escuchar a ella? No. Porque se va a promediar con el resto. Algo así pasa en el baño. Eso pasa en la cancha también, ¿no? También, claro. Cuando escuchás a la tribuna cantando. Hay tanta gente que suena bien. Suena bien. Identificás una melodía, aunque al lado por ahí te cantamos cualquier cosa. Exactamente. Y eso pasa en el baño. Una pequeña cancha en miniatura. Te escuchás mejor. Por lo tanto, está bien. También te relajás. Pensás que nadie te escucha. Mentira. Están todos ahí afuera diciendo, oh, no. ¿Sí? Pero te escuchás mejor y te gusta cantar. ¿Segundo experimento? Segundo experimento. Recién hablamos de acordes. ¿Sí? Hablamos de acordes y de notas. Ahora vamos a hablar de ritmos. ¿Sí? Algunas características. En realidad es una prueba a ver si nuestro público es humano o no. Vamos a ver cómo les va en esto. ¿Sí? Acá Seba les va a dar unas indicaciones y después vamos a ver si los podemos entender qué es lo que pasó, si es que pasó. Sí, primero dijimos que vamos a hacer todos juntos la clave del candombe, que es medio propiedad del río de la plata, así que esperemos que nos salga bien, que creo que todos conocemos. Vamos a ver si me siguen en esta. Vamos a hacerlo un par de veces así para incorporarla. Eso. No nos apuremos. Pero no bajemos el volumen tampoco. Ahí va. Ahora, sigan. Ok. Entonces, sigan. Cuando yo hago este gesto, van a cortar. Ok. Bueno, bastante bien. Alguno que otro por ahí pimpiado. A ver, intentemos de nuevo. Tres y. Ah, casi. Hubo un ahí. Bien. Entonces, bastante bien, te digo, están a tono. Están muy bien. Ya tenemos orquesta. Entonces, la idea es registrar esta temporalidad, ¿no? De cómo procesa el cerebro el pulso, ¿no? Estaría bueno explicar un poco lo que es el pulso, capaz, que es en lo que tienen que centrarse para hacer esta actividad. Yo les decía que vamos a demostrar si son humanos y humanas o no con esto. ¿Por qué? Porque los humanos y las humanas tenemos una característica, que es que podemos seguir un pulso, podemos seguir un ritmo, ¿sí? Y cuando escuchamos música, hacer na, 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 o hacerlo con el dedo, o bailar frente a un ritmo, ¿sí? Hay una excepción para esto de bailar frente a un ritmo que se llama biólogos, pero eso después lo charlamos, si quieres. Bueno, músicos también, ¿eh? Ah, los músicos también son excepciones. Sí, sí, sí. Y en general estamos tocando, no estamos bailando. Es cierto. Entonces, este pulso, vamos a ver si ustedes lo pueden seguir en la cabeza, mientras Seba dice que no lo hagan y después le va a decir, vuelvan, a ver si volvemos en fase o no. ¿Se entiende el experimento? Si son humanos, van a tener que poder hacerlo. Si no, después charlamos, vemos el ADN y esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo cierre, hacemos como antes, ustedes cierran, cuando abra, vuelven a hacer otra vez, en el momento que esté, ¿no? La clave. Pudieron que la clave, esta clave se llama 3-2, ¿no? 1-2-3-1-2. ¿Ok? O sea, cuando cierran, siguen en la cabeza, haciendo tac, 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 tac. Si quieren dicen, bo, 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 si para hacerlo más uruguayo. Claro. Pero siguen en la cabeza y cuando se va y se vuelven, a ver cuando vuelven. ¿Vamos a ver cómo sale? Probamos. Un par de veces. Dale. Vamos. Entonces, con la clave, todo el mundo. 3-2-1-2. Muy bien. Bien. Más o menos. Vamos de nuevo. Intentemos una vez más. Recién que dice, abrí en el medio de la clave. Entonces, si estamos en 1-2-3 y abro ahí, ¿qué hay que hacer? 1-2-1-2-3-1-2, ¿no? Digamos que el tren siempre se mantiene igual. Internamente tenemos que estar ahí. Tac, 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 tac. Abro. Tac, tac, tac. ¿Se entiende? No es fácil, pero lo vamos a poder lograr. Nos tengo fe. Vamos una vez más. 3-va. ¡Vamos! Ok, bastante bien, bastante bien, ¿eh? Está bien. Bien, muchas gracias. Ahí va. ¿Hacés uno más difícil? Dale. ¿Con la misma clave? La misma, pero no entrando ni en 3 ni en 2. Dale, vamos con uno más difícil. Entonces, 3-va. ¡Va! Yo no dije nada. ¡Vamos, vamos, vamos! Es verdad. Bueno, son ejercicios complicados de hacer así. Bueno, no estamos muy seguros de si son humanos o no, pero están tratando. Pero estamos cerca. Están mejorando. Los humanos somos capaces de hacer otras cosas. La mayoría, posiblemente, todo el resto de los animales no. Hay ejemplos de bichos que pueden seguir ritmos. Si buscan en YouTube, por ejemplo, hay una famosa cacatúa, o sea, un papagayo blanco, se llama Whitey, como blanco, que baila a Michael Jackson, a los Stones y qué sé yo. Es una excepción. Es un bicho entrenado en una casa, en laboratorio. En la naturaleza no se ha visto que haya bichos que puedan seguir ritmos externos, igual que hacemos los humanos. Este ritmo, de alguna manera, es una estructura. Ustedes siguieron una estructura en la cabeza. Pap, 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 pap. ¿Qué pasa con la estructura de las obras musicales? ¿También tienen algo científico que podamos seguir? Veamos. Acá vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver una partitura. Van a aprender a leer una partitura en este momento, en cinco minutos. A ver si la tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Miren qué lindo que se ve. Esto es Chopin. Chopin. ¿Quieren escucharla una vez? Vamos a escucharla una vez. Ahí hay unos números puestos. Pueden relojearlos, a ver si les dicen algo estos números. Lo que me interesa sobre todo es que en el compás 21 van a escuchar la nota más aguda y van a escuchar un momento como el clímax de la obra. Ese momento donde todo brilla más. Vamos a escucharla una vez y después la comentamos. A ver si lo tenemos ahí. Ahí va. Dale, dale, rosca con todo. Que toda la feria de libros se escuche Chopin. Ahí llega. Es una obra muy rápida. No pasa muy rápido. Son 30 segundos. ¿Nos podés marcar un poco más cuando la escuchamos donde estamos? Ahora marcamos los compases. Obviamente este no es el contexto ideal para escuchar música, menos un piano. Yo creo que le podés dar más volumen. Porque viste que tampoco está tocado chiquitito. Escuchémoslo una vez más. Les voy marcando los compases así los seguimos. Cuando quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fíjense, está como empieza a subir, sube, sube y llegó al 21. Y ahora solo le queda bajar. Y baja y baja más. Y esto se llama coda en la música académica. Es una pequeña colita. Es como el final. Y ahí terminó. ¿Reconocen esta serie de números que está marcada ahí? A ver. 5, 8, 13, 21. El 24, olvidémoslo, que está entre paréntesis. Hasta el 21. Y 34. Sí. 5, 8, 13, 21, 34. ¿De dónde? Fibonacci. Muy bien. Es la famosa serie de Fibonacci. ¿En qué se basa la serie de Fibonacci? Sulta que cuando uno hace una serie de números, no vamos a explicar exactamente cómo se llega a esta serie de números, pero es una serie que se construye de una manera muy sencilla. Se van sumando los números anteriores y se llega al siguiente. No importa. Pero cuando se construyó esa serie, hubo gente que empezó a encontrar esos números en muchos lugares. Se empezó a encontrar la relación entre estos números. ¿No se escucha? Ok. Empezó a encontrar la relación entre estos números, que es un número que se llama... ¿Me lo saco? Ok. Es un número que se llama Fi. ¿Sí? Lo empezó a encontrar en muchos lugares. Lo empezó a encontrar en la naturaleza. Espera, apago acá. Lo empezó a encontrar, decía, en la naturaleza, en ciertas cosas que nos parecen correctas, en las relaciones entre los lados de un cuadro o de un edificio, en la forma en la cual se enrosca un caracol, hay un montón de estas series de números cuya proporción se llama número de oro o Fi, seguramente lo hayan oído nombrar. Hay un extraordinario capítulo del Pato Donald que se llama el Pato Donald en el país de las mate mágicas, busquenlo en YouTube, que cuenta todo sobre el número de oro. Y acá resulta que hay compositores que aprovecharon el número de oro también para hacer cosas. Eso se lo tiene que explicar Sebastián con la partitura. Pero aparece ese número de oro acá. Sí, sí, sí. Es muy común, se usa bastante. Porque de alguna manera da como una garantía de que la forma va a estar bien construida, va a ser interesante, porque va a llegar en el momento climático ese donde llega al re-do... No, lo voy a tocar un poquito. Solo la melodía toco para que la vean bien. Cosa que yo no puedo hacer porque no veo nada, pero... A ver. Ahí va. Está ese motivito, ¿no? Esa es como la melodía principal, ¿no? Y fíjense que cuando empieza a subir, ahí que está la flecha roja, empieza a subir literalmente. Y llega la nota más aguda de todas en el 21, exactamente en el 21. Y después empieza otro dibujito, cambia el dibujo, que en vez de hacer... Que va para arriba, empieza a ir para abajo, porque obviamente es lo que dijimos. Llegó al clímax de la obra, al momento más álgido y más apasionado. Aparte esta es una obra del romanticismo, que era una época súper de los sentimientos a flor de piel. Entonces, re, do, si, la, la, sol, mi, re. Y ahí vuelve a la misma melodía al principio. Y hace un cierre para cerrar la obra, ¿sí? Pero es muy claro, escuchémoslo una vez más, una última vez, si quieren, ya teniendo esta data. Fíjense que además como estructura la obra, porque no es solo que en el compás 21, que es uno de los números dorados, digamos, sino que también en el 5 termina una frase, en el 8 empieza una frase nueva, en el 13 aparece el primer sostenido, esa nota medio rara que nos saca un poquito de algún lugar, en el 21 está el clímax, como dijimos, y termina en el 34. Todos son números de la serie Fibonacci que cada número es la suma de los dos anteriores. 8 y 5, 13, 13 y 8, 21 y así sucesivamente. Lo escuchamos una última vez, a todo trapo, y disfrutemos Chopin, y tratemos de ver si realmente funciona esta cosa aurea. Ahí viene. Más, más, arriba, arriba. Ahí empieza la subida. Ahí llegó. Y empieza a bajar. 26, 27, 28, se fuma Chopin, se va. Es muy cortita, ¿no? Dura 30 segundos la pieza, pero fíjense toda la intención que le puso Chopin a una pieza. ¿El preludio entero es esto? El preludio entero es esto. El 1, ¿no? Son 24. Y son 24, pero este es el 1 que es cortito, es así, es como... Bueno, o sea, pero todo muy lindo, pero no tenés una cumbia, no tenés... Sí, una cumbia no. Pero vamos a tocar una canción, una parte de una canción, que también tiene esta lógica. Y en general en la música popular, pasa mucho también, las canciones... ¿Dónde va el solo de guitarra en general? Ahí, en el 21. Digamos, después de la mitad, un poco después de la mitad, pero no justo al final, ¿no? Porque después, en general, después del solo de guitarra o de lo que sea, viene un último estribillo, se repite de nuevo el coro de la canción. Entonces, hay mil ejemplos de esto. Uno es este tema de Charlie. Que, bueno, conocemos la estrofa, ¿no? ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? Esa es la estrofa, ¿no? Y ahora... Ese es el estribillo, ¿no? Después vuelve a la estrofa. Otra vez vuelve, ¿qué? El estribillo. Y ahora, medio después de la mitad, aparece... No, 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 no... No hay ninguna vibración Aunque vives en mundos de cine No hay señales de algo que vive en mí Con Bass 21 llegó al clima Y vuelve a empezar ¿Se entiende? O sea, de hecho canta su nota más aguda ahí, él también, ¿no? Y la sostiene Así que, está en todos lados en realidad En casi cualquier acción clásica, digamos, de pop o rock Van a encontrar esta forma, ¿sí? Que se deriva un poco de las matemáticas, así que... Y no es casual que quien compuso esa canción Tocaba el piano como un animal Y tocaba a Chopin todo el día, por otro lado, ¿no? Y tocaba a Chopin todo el día, es cierto Muy fanático de Chopin, es verdad Sí, sí Nuevo experimento Y pasamos a otra relación Otra total interferencia Entre la música y la ciencia El título de esta charla Sabrán que nos gusta a Sebastián y a mí Para homenajear en estas charlas de total interferencia ¿Ustedes oyeron hablar de la sinestesia? ¿Sí? Y si no oyeron hablar, no importa Vamos a ver de qué se trata ¿A veces no escuchás algo Y te remite a otra cosa? ¿Te remite a una imagen visual? ¿A un olor? ¿A veces no oles algo Y de pronto estás viendo O escuchando O saboreando? ¿A veces no estás tomando algo O comiendo algo Y te genera otra sensación? Eso es la sinestesia Explicado de una manera muy general Como ciertos sentidos Te pueden llevar a otros sentidos Hay personas muy sinestésicas Hay artistas muy sinestésicos Por ejemplo, el pintor Paul Klee El austríaco Paul Klee Decía que Él escuchaba las pinturas Él pintaba sus gatitos Y sus cosas lindas que hacía Y las escuchaba Vamos a ver si podemos hacer nosotros Un experimento de sinestesia Con la música De dos partes Una va a tener que ver con Los sentimientos que puede evocar la música A ver si es verdad Y otra vamos a ver si tiene que ver Con otra sensación Con otro de los sentidos ¿Listos? Vamos con sentimientos Vamos a tocar Se me ocurre Podemos tocar Estrellita Que la conocemos todos También de muy chiquitos ¿No? Un clásico ¿No? Bien Ahí Esa es la versión neutral Podríamos decir ¿Hago alguna otra versión? A ver ¿Se animan a que Sebastián Intente otra versión Y nosotros le pongamos Estado de ánimo? A ver si realmente Somos sinestésicos Finalmente ¿La música qué es? Sonidos y silencios Somos nosotros Los que les vamos a estar agregando Un estado de ánimo O alguna otra sensación Ahora Esa estrellita Vamos a ver si podemos Generar en ustedes Un estado de sinestesia Y que sientan algo distinto A lo neutro Que fue la primera melodía ¿De acuerdo? Vamos Vamos Atentos ¿Eh? ¿Y qué sintieron? Tristeza ¿Algo más? Nostalgia Nostalgia Yo escuché el himno de Israel En el medio Pero bueno Son cosas que pasan No importa Bueno Supongo que a la mayoría Le pasó ¿Sí? Ustedes le agregaron A eso Que Sebastián Le puso cosas Le puso Lo tocó distinto Tal vez una nota Fue un poco diferente Pero a ustedes Le agregaron tristeza Y nostalgia Al cerebro de ustedes Probamos una más A ver si sienten algo diferente El piano Nos piden Que si se puede Levantar un poquito el piano ¿Se podrá? ¿Mejor? Está igual Ahí va Bueno voy Otra ¿Y qué sintieron ahí? Sueño Dice alguien Sueño Sueño No sé si es un estado de ánimo Pero puede ser ¿Qué más? ¿Algún sentimiento? ¿Algún estado de ánimo Les generó? Calma Calma Dicen acá Calma Sueño Va por ahí Puede ser Pesadez Bueno Hay bastante coincidencia En lo que están sintiendo Se entiende que esto ¿Algún una más? Sí Una cosa Se entiende que esto No es solo lo que está tocando Sebastián Sino que es lo que ustedes Le están poniendo A esa sucesión de sonidos Y silencio El cerebro de ustedes Le agregó tristeza Y acá calma y pesadez Una más Y ahora ¿Cómo? Extraño mundo de Jack No sé si es un estado de ánimo Pero podría ser Tensión Ansiedad Bueno Se acaban de recibir De sinestésicos Sinesteta suena mal Entonces Por eso mejor Se reciben de sinestésicos Pero vamos a hacer Una prueba más De sinestesia Y esto que vamos a hacer ahora Está basado En experimentos posta Nos estamos tirando la pileta Esto no lo probamos Y vamos a ver si funciona En lugar de pedirles Estado de ánimo Con las melodías Que va a tocar Sebastián Les vamos a pedir Algún gusto Si las melodías Que va a tocar Tienen algún sabor En particular Y después les cuento Un poco de dónde viene Este experimento ¿Sí? Adelante ¿Y a qué sabe? ¿Ah? Agridulce Agridulce Dicen acá A vela Olor a vela Mirá Ok Incienso Che, muy creativo Nuestro público Para mí era un subos De manzana De acá a la China Pero bueno Está bien Ustedes sabrán ¿Probamos otro? Dale ¿Otra melo? Otro gusto Otro gusto ¿Y esto? ¿Qué gusto fue? Ácido Dicen por acá Ácido Mirá Ácido Iba a ser El título Del último disco De Sui Generis Por otro lado Mirá Y no ácido Ácido Estaba bien Porque es bastante ácido Lo que había tocado Yo también estaba Yo lo sentí bastante ácido Esto que estamos haciendo Y lo estamos improvisando Absolutamente Es un paper Es un artículo científico De un matemático Y pianista argentino Se llama Bruno Mesh Que le pidió A un montón de pianistas Que tocaran algo Que le suenara dulce Ácido Amargo Salado Después lo juntó Vio que tenían en común Estas melodías Compuso algo Y se lo puso a la gente Y la gente dijo Sí Esa melodía Es ácida Es amarga Es dulce Ejemplo perfecto De sinestesia De confundir De mezclar los sentidos Último experimento Vamos a hacer algo Muy parecido Pero van a tener Que hacer una acción Se va a tocar Una melodía Cualquiera Primero la vamos A escuchar neutralmente Y después les voy a pedir Que hagan dos cosas Para escucharla de nuevo Así que adelante Ya está el experimento control Bueno Ahora les pido Que agarren un lápiz Si tienen a mano Si no tienen lápiz Un dedo Y si no tienen dedo El dedo del lado Es lo mismo Y con el lápiz El dedo El dedo del lado Se lo ponen Entre los dientes Así Ah Y los están moviendo A todos Y los están filmando Así que Esto entra Para el falsar Vamos a escuchar De nuevo La melodía Con el dedo Entre los dientes A ver si la escuchamos Distinta ¿De acuerdo? Adelante Volvemos Sin dedo Escuchamos de nuevo Sin dedo A ver si hay alguna diferencia ¿Sintieron alguna diferencia? Mientras nos digan Si o si Es maravilloso Último experimento A ver si se entiende Y después lo explicamos Mismo lápiz Mismo dedo Mismo dedo El de al lado Pero entre los labios Y la nariz Y apretan Así Fuerte Y escuchamos la melodía Última vez Control Ahora sin nada Sin nada Última Bueno Bueno Algunos se animan A ver si le pasó algo A G O le pasó algo así Se escuchó distinto A G Aún sin escuchar melodía Si ustedes hacen esto De pronto De pronto No están pasando Recontra bien Y la vida Sí Sí Qué bueno Esto es Tecnóforis Y le ponen La cosa así Y apretan No le están pasando Como el orto Bueno Estos experimentos También son reales Si vos le ponés chistes A la gente Y la gente Escucha esos chistes Así O así Así les parece Más gracioso Así que ya saben Sí Para triunfar En la vida Sí Para ser Realmente Las estrellas De la noche Y los reyes De la fiesta Y las reinas Así todo el mundo ¿De acuerdo? Y fosta Si escuchan música así Les va a parecer Más alegre Aún una melodía Inventada Como esta Bien Entonces ¿Qué hicimos? Reconocimos Acordes y arpegios ¿Se acuerdan? Por el análisis de Furiel Lo que hace el oído De dividir las notas Y el cerebro De juntarlas de nuevo Demostramos Que somos todos humanos Porque podemos seguir ritmos Salvo los biólogos Insisto ¿Sí? Después demostramos Que la música Tiene estructura Con una de las estructuras posibles Es la que sigue La serie de Fibonacci El número Phi El número de oro Y ahora descubrimos Que la música Como otros sentidos Es capaz de Mezclarse De mezclarse en el cerebro Una especie de coctelera Y decirnos Es alegre Es triste Es ácida Es amarga Y si encima Hago acciones Esto Le digo al cerebro Estoy sonriendo La vida La vida no sonríe Le digo al cerebro Estoy enojado La vida está enojada Esto entonces Es la total interferencia Que queríamos contarles Como a través de Arte Ciencia Y tecnología El lema de Tecnópolis Donde tanto Seba Donde tanto Seba Como yo Hace mucho tiempo Venimos colaborando Pero vamos a terminar Cantando todos y todas Como corresponde A Total Interferencia ¿De acuerdo? Sí Cantemos una melodía Que no sabemos por qué Todo el mundo Sabe cantar Y a todo el mundo Le da mucho placer Cantar Y se repite Y se repite Y se repite Y esta melodía es Y descontrolamos La Feria del Libro Vamos Todos No los escucho Vale aplaudir Una última Más arriba Vamos Y una más Dale, dale Que nos vamos con todo Dale que es sábado A la noche Na, 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 na Hey, dude Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Hey, dude Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.